¿Qué es la isla de Lanzarote? Por los intereses de los que hoy ejercen el poder, que excluyó hace tres años y medio a 155.000 electores que fuimos a las urnas y que a pesar de tener apoyo popular más que suficiente, no tenemos representación en el Parlamento de Canarias. Esos 155.000 electores que quedamos fuera del Parlamento representaron el 16,3% del voto emitido, una cifra sin parangón en el contexto del Estado español y de los países de nuestro entorno. Y que por ponerle dos ejemplos, no ocurre en otras latitudes del actual Estado español. En el caso de Cataluña, solo el 2,3% de los electores no consiguieron representación parlamentaria. O en el caso de Euskadi, el 1,3%. En nuestro caso, el 16,3%. Este hecho insólito, que impide el pluralismo político, que distorsiona la voluntad popular, que distorsiona la soberanía del pueblo, nos obliga a los demócratas a juntar, a unir nuestras fuerzas para posibilitar, en primer lugar, por razones democráticas, que en ese Parlamento estén los que el pueblo decida y que no se excluya a nadie que, disponiendo de lo más importante en democracia, que son votos, esté en ese órgano de máxima representación de nuestro pueblo. Esta razón básica es la que ha motivado a que dos fuerzas políticas de esta isla, con visiones, con sensibilidades distintas, aunque ambas en el campo del nacionalismo, hayan concluido que era necesario juntar su fuerza en esta circuncrición electoral para posibilitar que este pueblo exprese, me refiero al de Lanzarote, lo que considere oportuno el próximo 22 de mayo. Nosotros, yo en representación de una fuerza política emergente del campo del nacionalismo, vamos a posibilitar, con la fuerza acumulada en otros territorios, de manera especial en Gran Canaria, a través de las coaliciones electorales pertinentes, vamos a facilitar, dar cobertura, para superar las injustas barreras electorales. Estas circunstancias que protagonizan hoy aquí, el Partido Independiente de Lanzarote, y el Partido Nacionalista de Lanzarote, con la ratificación de la ejecutiva nacional de mi partido, ayer por la tarde en Las Palmas de Gran Canaria, nos va a permitir garantizar que los diputados que elijan los lanzaroteños irán al Parlamento, con seguridad. Lo propio va a pasar en Gran Canaria, y les aseguro, aunque no adelanto la información, porque no toca. Lo propio va a pasar en el resto de las islas del archipiélago. Esta injusta, antidemocrática, sistema electoral, lo vamos a romper con esta alianza electoral. Este es un sistema que no solamente excluye a los electores, en los términos que he dicho, que en el caso de Lanzarote es un escándalo, porque si en el conjunto de Canarias estamos hablando del 16,3% del voto emitido, en Lanzarote hablamos del 36% del voto emitido. O en Gran Canaria del 23% del voto emitido. Es decir, parámetros que no vamos a encontrar en ningún otro lugar. Este hecho que hoy presentamos en Lanzarote y cuyos protagonistas son los responsables de las fuerzas políticas de Lanzarote, que han interpretado, querido y a un lado esfuerzo, sólo a la lista del Parlamento y por razones democráticas, insisto, se repetirá en otros territorios del archipiélago, de manera que rompamos esta dinámica, este estatus quo, que además no beneficia a la mayoría de los ciudadanos, porque además de la exclusión, impide los cambios. Y además de impedir los cambios, retrae a la hora de votar a decenas de miles de ciudadanos, porque interpretan que es inmodificable el actual estado de cosas. Con esta propuesta que hoy iniciamos en esta importante isla de Canarias, Lanzarote, con esta alianza electoral, sólo al Parlamento, y con las decisiones que tomaremos las próximas dos semanas en el resto de las islas del archipiélago, yo les puedo asegurar que el mapa político del Parlamento de Canarias, el 22 de mayo, va a ser sensiblemente distinto al que han pronosticado los que nos excluyen. Y que esa nueva situación va a expresar la voluntad del pueblo, la voluntad popular, la voluntad de los electores, con la variabilidad, con el pluralismo que los ciudadanos quieran. Y se verá a partir de ahí qué mayorías políticas se pueden construir, qué mayorías de gobierno necesita y quiere el pueblo de Canarias a partir del 22 de mayo en un momento como este. Quiero agradecer y reconocer la madurez política de los responsables y de las direcciones de los partidos que hacen posible este acuerdo hoy en esta isla, como lo haremos en el resto de las islas del archipiélago cuando toque. Y detrás de este acuerdo sólo al Parlamento, por razones democráticas y electorales, hay también una idea que subyace que yo quiero destacar, y es que no es posible el proyecto común de Canarias si no se respeta cada uno de nuestros territorios, su cultura, su idiosincrasia, su estructuración política, su expresión plural de lo que los ciudadanos quieren. Y esto, en el partido que yo presido, lo tenemos claro. Sólo habría una Canarias unida y fuerte si se construye de abajo arriba, respetando la singularidad, las circunstancias, la variabilidad de cada uno de nuestros territorios para juntos, con equilibrio, con transparencia, con igualdad entre nosotros, construir el proyecto común de Canarias al que no pensamos renunciar. Pero las cosas pueden y deben ser de otra manera. Y si los que están no están dispuestos a ello, nosotros vamos a poner toda nuestra fuerza para que esto que vivimos sea modificable. Acabo reiterando mi agradecimiento al Partido Independiente de Lanzarote y al PNL por esta decisión y a ustedes, de manera muy especial, por su presencia aquí hoy, que suscribiremos ante ustedes este acuerdo, esta declaración política que sustenta el acuerdo entre el Partido Independiente de Lanzarote, el PNL, con la cobertura, con la aprobación, con el acuerdo de Nueva Canaria a nivel de la archipiélago. Hablaba Román de cuáles han sido los proyectos, de cuáles han sido también las bases que fundamentan este pacto, este acuerdo a nivel electoral de cara al Parlamento, sin obviar la más importante. Existe, como ustedes saben, una barrera electoral que hace imposible para el 22,7% de los electores de Lanzarote que siguen apoyando al PIL, que los apoyaron en los pasados comicios, contar con la representación que en justicia le corresponde de forma directa. Es una ley electoral que, como decíamos anteriormente, es a todas luces injusta, creada por aquellos que quieren, de manera poco democrática, pervivir en el poder. Nos queda, como decíamos, el acuerdo para, conjuntamente con el PNL Nueva Canaria, optar a partir del 22 de mayo, no solamente a contar con parlamentarios totalmente independientes de Lanzarote en el arco parlamentario canario, sino además, yo creo que para devolver la dignidad, la representatividad y, sobre todo, la justicia al sistema electoral canario. A partir de ahí, me gustaría también comentarles, recordarles que para la mayoría de los ciudadanos lanzaroteños, el Parlamento es casi, o está huérfano de la voz de Lanzarote. Existen 8 parlamentarios, 4 por el PSOE, 2 por Coalición Canaria y 2 por el PP, que no hacen más, no hacen más que responder a los intereses partidistas y centralistas de Tenerife y de Gran Canaria. Creo que la sociedad Lanzarote está ansiosa de contar, de nuevo, como se contó en su época, con parlamentarios lanzaroteños independientes que defiendan unánime, sincera y honestamente los intereses de esta isla sin esperar llamadas de Gran Canaria o de Tenerife que digan cuál es el voto que se ha de emitir o cuál es la tendencia que haya que apoyar. Yo creo que con este acuerdo se abre un nuevo espectro, un nuevo horizonte, un nuevo panorama para la gente del PIL, para Canarias, pero fundamentalmente también para los lanzaroteños que después del 22 de mayo, sin ningún lugar a duda, verán dentro de ese arco a gente de Lanzarote defendiendo, hablando claro, alto y luchando por los intereses generales de esta tierra. A mí como presidente del PIL me gustaría lanzarle un mensaje, aprovechar este encuentro para lanzarle un mensaje a aquellos que a través de los medios de comunicación escucharán nuestras palabras. Un mensaje de trabajo, de esfuerzo, de esperanza, un mensaje positivo, de lucha, cariñoso y sobre todo de entrega, de entrega por Lanzarote, por Canarias y para Canarias. Y a ustedes que están sentados aquí, compañeros que además de manera sincera nos acompañan a todos los actos, decirles que con el apoyo particular, personal, individual, pero también con el colectivo, yo creo que solo nos queda un reto difícil, hay que reconocerlo, difícil pero apasionante. Apasionante para todos aquellos que nos dedicamos a la política. Que es volver a sentar a parlamentarios del PIL, PNL, Nueva Canarias, en este caso estrenados a través de este acuerdo en el arco parlamentario para decirle, como les decía anteriormente, devolver la dignidad a Lanzarote que la perdió desgraciadamente hace más de 8 años. Todos los esfuerzos de aquí al 22 de mayo, compañeros del PIL, compañeros de PNL Nueva Canaria, está yo creo encaminado a transmitir este mensaje a todos y cada uno de los 140.000 lanzaroteños. Para el resto, cuenten conmigo a nivel personal, también cuenten, y entiendo con Juan Carlos y con Román, para hacer ese sueño posible a partir de esa fecha. Muchas gracias. Estamos hablando de un acuerdo entre el PIL y el PNL Nueva Canaria, basado fundamentalmente en esta ley tan injusta que tenemos en Canarias para poder acceder al Parlamento de Canarias, órgano de representación popular de todas las islas. Pero no se les esconde también que la presencia importante en el Parlamento tiene una consecuencia también directa sobre lo que es el órgano máximo, el mayor responsable en lo que es fijar los criterios de equilibrio entre las islas, como es el gobierno de Canarias. El gobierno de Canarias, su presidente lo eligen el conjunto de los parlamentarios de Canarias. Y como aquí ya se ha dicho, Lanzarote ha estado en gran medida ausente en esa participación. Estamos hablando de que 15.500 lanzaroteños no han tenido la oportunidad a través de su voto expresado en las urnas, de tener una digna representación en el Parlamento y consecuencia de ello tampoco han tenido ningún tipo de posibilidad a la hora de determinar, de elegir lo que va a ser el futuro gobierno de Canarias, en este caso el pasado. Esa razón ha implicado el que Lanzarote se haya encontrado ausente. Y lo digo con toda claridad, Lanzarote no por haber tenido dos consejeros, en este caso consejeras, sentadas en el gobierno de Canarias, además de una amplia estructura en viceconsejería, direcciones generales o empresas públicas, el ciudadano de Lanzarote nunca se ha sentido más ausente de la política canaria, nunca se ha sentido más ausente de lo que es el debate político de equilibrio y de respeto y de dignidad que se le debe a todos y cada uno de los territorios de Canarias. Eso nos ha llevado a que nos tengamos que entender. Evidentemente este no ha sido un acuerdo fácil. Ha sido un acuerdo que se ha producido en el tiempo, con mucho diálogo, con mucha serenidad y tranquilidad, sin llevar este debate a la calle. El debate se daba donde se tenía que dar. Y en el momento que así las fuerzas políticas integrantes de esta alianza, así lo hemos creído oportuno transmitirlo, lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo con total claridad y transparencia. Y es por ello que nosotros vamos a posibilitar las mujeres y los hombres del PIL y del PNL, y con el amparo de Nueva Canarias a nivel de toda Canaria, vamos a posibilitar que la voz de Lanzarote, hace tiempo excluida del Parlamento de Canarias, vuelva a oírse. Y en la medida que los ciudadanos de Lanzarote también quieran, vamos a hacer lo posible para que podamos contar y ser necesarios también a la hora de definir y concretar el próximo gobierno de Canarias. En ese empeño es en el que estamos. Quiero agradecer al PIL, a la Ejecutiva del PIL. Quiero agradecer a la Ejecutiva y Consejo Político del PNL Nueva Canaria. Y quiero agradecer también a los órganos de Nueva Canaria que en el contexto de esta isla nos respaldan y al cual estamos federados, porque en un debate tranquilo y sosegado, todos sus órganos han aprobado este acuerdo, importante para Lanzarote, pero de mucha trascendencia para Canarias, ha sido aprobado prácticamente por unanimidad de todos sus órganos. No ha habido ni una de un solo voto en contra. Eso es importante. Todos hemos entendido que esto es lo mejor, no para el PIL, no para el PNL, no para Nueva Canaria. Hemos entendido que es lo mejor para Lanzarote y para Nueva Canaria. Perdón, para Lanzarote y para Canaria. Y es por eso, por lo que en el día de hoy hemos convocado esta rueda de prensa y desde luego que estoy seguro que va a tener muchísima proyección entre los ciudadanos de esta isla. Gracias por ver el video.